Saludos desde la redacción de Euronews. Este viernes 15 de enero, entre los temas más destacados, Europa lucha para controlar la pandemia, acelerando las campañas de vacunación y cuenta atrás para la llegada a la Casa Blanca de Joe Biden. Cuando faltan cinco días para ese traspaso de poder, una nueva caravana de migrantes sale de Honduras rumbo a Estados Unidos. Y Corea del Norte muestra al mundo su potencia militar. En nuestra página de Cultura les contamos que Tintín ha batido un nuevo récord. Les ofrecemos un avance de nuestra entrevista al cantante español C. Tangana con motivo de su nuevo single. Y recordamos a Dolores O'Riordan, la cantante de The Cranberries, en el tercer aniversario de su muerte. Todo esto y mucho más a continuación. Antes, los titulares. El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, presenta un plan para reflotar la economía a cinco días de una tensa toma de posesión. Es la carta de presentación de Kim Jong-un ante Joe Biden, un desfile militar con misiles de desarrollo norcoreano capaces de ser lanzados desde submarinos. Países europeos ponen a toda marcha sus campañas de vacunación. Apenas el 1% de los europeos ha recibido la primera dosis de la vacuna de la COVID. 700.000 árboles de Madrid han sufrido daños por la tempestad de nieve del fin de semana. El ayuntamiento calcula pérdidas por valor de 1.400 millones de euros. Cientos de migrantes hondureños se concentran en la frontera con Guatemala para iniciar su travesía rumbo a Estados Unidos en una nueva caravana en plena pandemia. No se puede perder ni un minuto. El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado un ambicioso plan para reflotar la economía del país y frenar el impacto de la pandemia. Pero a falta de cinco días para la toma de posesión, lo que más preocupa en Washington tras el ominoso asalto al Capitolio es la seguridad antes, durante y después del traspaso de poderes. Con Donald Trump fuera de los focos, Mike Pence parece haber asumido el papel presidencial y ha hablado con las tropas de la Guardia Nacional encargadas de velar por la seguridad del evento. El vicepresidente saliente también se ha reunido con el mismo propósito con el FBI, que hace unos días alertó de la posibilidad de acciones armadas de seguidores fanáticos de Donald Trump en los días previos o durante la toma de posesión de Joe Biden. Mientras prosiguen los preparativos de la toma de posesión, avanza también el proceso de impeachment contra Trump por incitación a la insurrección que inició el miércoles la Cámara de Representantes. Todo apunta a que no llegará al Senado hasta el próximo día 19, el último día de mandato de Trump, y que no concluirá hasta mucho más tarde. Si es declarado culpable, echará por tierra sus aspiraciones a presentarse a las elecciones presidenciales de 2024 y perderá los beneficios de los que gozan los expresidentes en Estados Unidos. Es la carta de presentación del régimen norcoreano ante la futura administración Biden, un desfile militar para conmemorar la celebración del Congreso del Partido Único en el que se ha reforzado la figura de Kim Jong-un como líder indiscutible del país. Durante el desfile, Corea del Norte ha exhibido misiles balísticos de desarrollo diseñados para ser lanzados desde submarinos y otros equipos militares, armas con las que podría alcanzar el territorio estadounidense, pero también a países vecinos como Japón. Todavía estamos analizando los detalles, pero Japón siempre ha recogido información sobre Corea del Norte, incluyendo el desarrollo de sus misiles, con gran atención, y lo estamos investigando. La parada militar ha tenido lugar a solo cinco días de la toma de posesión de Joe Biden como presidente de Estados Unidos. El acercamiento y la distensión que se produjo durante la era Trump no llegó a fraguar. Las negociaciones sobre la desnuclearización del régimen norcoreano están estancadas desde hace dos años. El gobierno francés ha reanudado su plan de vacunación. Como la mayoría de los países, Francia comienza por los más vulnerables. En este hospital a las afueras de París, un poco más de 200 pacientes crónicos han recibido la vacuna de la COVID hasta este jueves. Es una vacuna bastante joven, que no fue desarrollada hace mucho, así que reflexioné sobre los efectos secundarios. Pero sé que hay más beneficios que dudas. El primer ministro Jean Castex sigue siendo optimista sobre el ritmo del plan francés. A finales del mes de enero tendremos más de un millón de personas vacunadas, que era nuestro objetivo inicial. Este resultado no se debe solo a que hemos recibido más vacunas, sino también a que hemos retrasado una semana la administración de la segunda dosis y estamos observando muchas menos pérdidas en la aplicación de las dosis. Por su parte, Reino Unido planea vacunar a 15 millones de personas de alto riesgo para mediados de febrero. Para llegar al objetivo, algunas farmacias locales en toda Inglaterra comenzaron a vacunar a las personas vulnerables este jueves. Como Reino Unido, otros países desarrollados son optimistas sobre sus campañas de inmunización. Pero la OMS está diluyendo el optimismo y advierte sobre el riesgo de acaparamiento de vacunas. El 95% de las 23,5 millones de dosis administradas en todo el mundo se encuentran en tan solo 10 países. No podemos permitir que ningún país o comunidad se quede sin vacunas. Alrededor del 1% de la población de Europa ha recibido al menos una dosis de la vacuna, lo que significa que todavía quedan meses de dificultades por delante. Para los países que aún no han recibido la vacuna, el año 2021 será tan difícil como el 2020. La Antártida deberá esperar. El buque oceanográfico de la Armada Española Esperides cancela su viaje al continente blanco por un brote de COVID-19, con 35 positivos entre sus 57 tripulantes. Una medida excepcional para proteger al personal, investigador y técnico que a partir del 20 de enero trabajará en las bases antárticas españolas. El Esperides permanece atracado en las palmas de Gran Canaria con toda la dotación en cuarentena y bajo supervisión médica y regresará a su base de Cartagena. Unos 700.000 árboles han sufrido daños por la intensa nevada del pasado fin de semana en Madrid. Un 20% de ellos, 150.000, en la red viaria y zonas verdes de los barrios. En los grandes parques como El Retiro podría haberse afectado hasta el 70% del arbolado. En la Casa de Campo, el ayuntamiento calcula que la tormenta perjudicó a más de 400.000. El Jardín Botánico, en el centro de la capital, ha tenido más suerte. Aproximadamente tenemos 16 árboles con daños graves en ramas. Ninguno se ha caído, ninguno se ha partido. Y tenemos unos 20 árboles más con daños leves. Es triste ver cómo están todos los árboles que has estado manteniendo, los has cableado, les has hecho una poda muy fina para conservarlos. Y ver que de pronto en una tarde se te va el trabajo de cuatro pinos y dos cedros que teníamos muy trabajados y muy cuidados. El peligro ahora es que el frío polar congele el agua en los huecos y aumenten los desgarros de las ramas. 1.100 operarios trabajarán en los próximos 50 días en la revisión y poda. La circulación es aún muy difícil en muchas calles donde sigue habiendo nieve. Y la basura se acumula a pesar del llamamiento de las autoridades municipales para que no se deje fuera ante la imposibilidad de recogerla. El ayuntamiento calcula que los destrozos totales de la borrasca filomena suponen un coste de unos 1.400 millones de euros. Es la otra cara de las 1.200 toneladas de nieve caídas en la ciudad que también han dejado momentos y paisajes inéditos e inolvidables. Unas imágenes aéreas que han creado polémica. De cerca podemos ver como una gran extensión de residuos plásticos se aglomeran en el río Iskar, en Bulgaria. La mayor parte de esta capa de basura de 40 centímetros de profundidad fue arrastrada desde la capital de Sofía, a unos 40 kilómetros de distancia. Las autoridades parecen no percatarse de estos residuos que flotan cerca de esta presa hidroeléctrica. Las autoridades locales deben limpiar la basura que se pueda acumular en los ríos, ya que supone un riesgo de inundación cuando hay lluvias torrenciales como los últimos días. La ciudad de Svogue, ubicada a solo unos kilómetros del lugar, atribuye el fenómeno a la gente que utiliza el río como vertedero. Empleados municipales fueron sorprendidos tirando contenedores de basura en la orilla del río el verano pasado. De acuerdo con el ayuntamiento, la ciudad no es responsable ni capaz de limpiar el río. No podemos enviar a un policía cada vez que alguien sale a hacer un picnic o cuando hay una obra de construcción y lo tiran todo al río. Pero se trata de que la propia municipalidad y sus empleados contribuyen al problema arrojando basura al río. Mire, no se ha tirado nada al río. La basura se dejó allí temporalmente hasta que un camión pudiera recogerla. Deshacerse de la isla flotante de basura es muy difícil. La geografía de la región hace imposible recoger los residuos con un bote o un camión. La única manera es usar el sistema de eliminación de la propia presa. La única forma sensata de limpiar esta basura es hacerlo poco a poco. Estamos bajando los niveles de agua y juntando pequeños trozos de basura para eliminarla. Parte de la basura pasará, pero será recogida por el sistema de limpieza de la siguiente presa, río abajo. Hay cinco presas en total. La extensión de la basura es actualmente del tamaño de un campo de fútbol. Existe el peligro de que el descenso de las temperaturas provoque la congelación del agua. El vertedero flotante podría entonces quedarse allí por un largo tiempo. Los devastadores incendios de Australia empezaron el año más caluroso jamás registrado, según un informe de la NASA. 2020 ha superado a 2016, como el año con las temperaturas más altas del planeta, aunque por una pequeña diferencia dentro del margen de error. La media fue un grado centígrado superior al promedio del periodo 1951-1980, empleado como referencia. Hemos visto esas olas de calor, incendios, hemos visto el Ártico. Este resumen al final del año es el de las cosas que ya hemos visto. Sabíamos que iba a hacer calor y esperábamos que hiciera más calor. Y es exactamente lo que ha pasado. Los especialistas llevan años haciendo sonar las alarmas. Los seis años más calurosos de los que hay registros son precisamente los seis últimos. Y los diez más calurosos están entre 2005 y 2020. El hielo marino y terrestre pierde más, aumenta el nivel del mar, las olas de calor son más largas e intensas y cambian los hábitats de animales y plantas, destaca la Agencia Espacial estadounidense. Si te fijas, en los últimos seis o siete años se diferencian de los registros previos. En mi opinión, era un indicio de la aceleración del aumento de la temperatura media mundial. Cinco años después del Acuerdo de París, estamos muy lejos de cumplir con el objetivo de frenar el cambio climático. Tras la llegada de la pandemia, la cuestión ha bajado puestos entre las prioridades de los gobiernos. ¿Y qué ocurrirá en 2021? Acabamos de ver la tempestad de nieve caída en España. Los científicos también atribuyen estas olas de frío al cambio climático. La NASA alerta sobre la necesidad de adaptarse a un entorno cambiante y prepararse para fenómenos meteorológicos extremos. Temperaturas especialmente bajas e inusualmente prolongadas en Siberia. La región de Sahaya, Kutia, experimenta estos días la ola de frío más larga de los últimos 14 años, con temperaturas de hasta 40 grados bajo cero por espacio de más de un mes. Un periodo anormalmente largo incluso para esta zona del mundo. Los locales dan algunas pistas de cómo sobrevivir en semejantes condiciones. Lo principal es no quedarse en un lugar, seguir siempre adelante. Eso es primordial. Cuando te mueves, te mantienes caliente. Se esperan temperaturas esta semana de 50 grados bajo cero. Ante semejante panorama, y como no podía ser de otra manera, las escuelas han sido cerradas y los niños deberán permanecer en casa. El reciente frente frío es un fenómeno normal en nuestra república. Pero en los últimos 14 años, desde 2006, no habíamos tenido un invierno tan duro. Desvelan desde el centro meteorológico. Los conductores de esta región también se las ingenian para poder seguir conduciendo, dejando los motores en marcha durante toda la noche para evitar que se congelen o buscando otras formas de mantener sus coches calientes y activos. Tengo un temporizador conectado a la alarma, explica este conductor. De modo que si la temperatura interna cae a menos 10 grados, el coche se enciende para calentar el motor, después de lo cual se apaga de nuevo. Según las previsiones, estas temperaturas extremas podrían prolongarse hasta finales de enero, llegando incluso hasta los 60 grados bajo cero. Cientos de migrantes hondureños se concentraban este jueves en la ciudad de San Pedro Sula, en la frontera con Guatemala. Su objetivo, llegar hasta Estados Unidos. A pesar de que los gobiernos del país vecino y de México ya les han advertido de que no los autorizarán a atravesarlos de forma ilegal. Pero dicen que la miseria más grande aún tras el paso de dos huracanes en noviembre no les deja alternativa. El anuncio sobre la salida de una nueva caravana este viernes llevaba semanas circulando por las redes sociales. Quieren una vida mejor y no les desanima que otras anteriores no consiguieran llegar a destino. Para prosperar, para tener mi propia casa y ya no ver a este presidente que nos tiró la chingada. En esta ocasión la pandemia lo complica aún más todo. Los organizadores aseguran que se respetarán las medidas sanitarias contra la COVID. Explican que las mujeres y los niños irán en el centro, con los hombres a los lados para protegerlos. La 43 edición del Rally Dakar, celebrada en Arabia Saudí, va llegando a su fin, salpicada por el polémico encarcelamiento de Lujen al-Hatlul y el llamamiento por parte de sus simpatizantes a boicotear la carrera. La activista fue encarcelada en 2018 tras reclamar el derecho de las mujeres a conducir. La carrera ha pasado a pocos metros de la prisión de Al-Ahir, en Riyadh, donde al-Hatlul permanece presa. Euronews ha podido hablar con su hermana Lina al-Hatlul, que nos cuenta las verdaderas razones del encarcelamiento de Lujen. Lujen fue víctima de una campaña de difamación tras ser detenida por primera vez en mayo de 2018. Dijeron que era una espía extranjera. Incluso nuestro príncipe dijo que era una agente extranjera y que tenía pruebas que lo demostraban. Diez meses después, presentaron las acusaciones formales. Y es todo por su activismo. Ahora ha sido condenada a cinco años y ocho meses por el Tribunal de Terrorismo. Es decir, que Arabia Saudí considera el activismo como terrorismo. Lina cuenta también a Euronews las penosas condiciones en las que se encuentra su hermana en la cárcel de Al-Ahir. Primero estuvo incomunicada durante tres semanas y más adelante nos permitieron hablar con ella por teléfono. Después de un par de meses, mis padres obtuvieron el permiso para visitarla. Se quedaron muy impactados por lo que vieron. Lujen temblaba de forma incontrolada. Apenas podía sentarse mientras estaba hablando con ellos. Tenía una mirada aterrorizada y marcas rojas en el cuerpo. No dijo nada. Dos meses después, fue contando todo. Les enseñó los muslos, totalmente llenos de moratones, a causa de las descargas eléctricas. Contó a mis padres todos los detalles. Que por las noches se despertaba con hombres durmiendo a su lado y que por el día le daban descargas eléctricas, la golpeaban y la amenazaban con violarla y asesinarla. La torturaron y la azotaron. Y la persona que ordenó esta tortura es la mano derecha de nuestro príncipe heredero, Saud al-Qahtani, que la amenazó personalmente con violarla y asesinarla. Human Rights Watch denuncia cómo Arabia Saudí utiliza desde hace tiempo el deporte, con inversiones millonarias, para tratar de blanquear sus constantes violaciones a los derechos humanos. La ONG ha tratado de recibir algún tipo de reacción por parte de Amaury Sport, empresa organizadora del Rally Dakar, si bien de momento ha sido en vano y el show continúa. Batacazo bursátil de la tecnológica china Xiaomi tras entrar en la lista negra del Pentágono. Las acciones del fabricante de teléfonos han caído más de un 11% en la apertura del mercado de Hong Kong debido a los temores de los inversores a entrar en la lista negra del Pentágono. Significa que ninguna empresa o inversor estadounidense puede invertir en esa compañía. El Pentágono alega razones de seguridad debido a un presunto vínculo de estas empresas con el ejército chino. Por el momento, nueve grandes compañías del gigante asiático, entre ellas Huawei, están vetadas por el Departamento de Defensa estadounidense. Xiaomi se convirtió el año pasado en el tercer mayor fabricante de teléfonos inteligentes del mundo superando a la compañía estadounidense Apple. Tintín no se cansa de batir récords. La portada original de El Loto Azul, la quinta aventura del famoso reportero, fue vendida este jueves por 3,1 millones de euros. La acuarela, de 34 por 34 centímetros, pintada en 1936 por Hergé, era subastada por la casa Art Curial hasta llegar a los 2,6 millones de euros que ascendían finalmente a 3,1 a base de distintas comisiones. Hasta ahora, el dibujo de cómic más caro de la historia era precisamente otro Tintín, vendido en 2014 por 2,6 millones de euros. La clave de su altísimo precio ha sido la técnica empleada por Hergé, con tinta negra, guache y acuarela sobre papel, muy costosa de reproducir en 1936 y razón por la cual fue descartada entonces por el editor. Se trata de un dibujo raro tratándose de Hergé, explica el experto en cómics Eric Leroy. Y el formato 34 por 34 también es importante, ya que es más grande que otras portadas. Así que sí, se trata de una pieza excepcional que merece un precio excepcional. La historia detrás del dibujo también ha contribuido a elevar su precio. Y es que después de que Jean-Paul Casterman, el editor, la descartara, Hergé decidió regalar el dibujo al hijo de éste, el cual lo guardó con cuidado hasta su muerte en 2009. Toda una aventura digna de Tintín. Poco queda ya del trapero provocador. Zetangana, que se define ahora como compositor y productor, sigue explorando la fusión musical con Comerte entera, una bosa nova, a su estilo. Yo lo que intento es que igual de ecléptico y esquizofrénico, que es mi forma de escuchar música, tratar de hacer un álbum que sea así. Y entonces me he pasado dos años tratando de sintetizar las influencias que he tenido durante estos periplos que he estado haciendo con la música urbana por todo el mundo. Y bueno, me ha costado mucho tiempo, son los temas que más tiempo he tardado en sacar en mi carrera, pero creo que ha merecido mucho la pena. Siempre ha emprendido una huida hacia adelante, dice, por su ambición de aportar algo nuevo. Ahora ha dejado la chulería atrás y reconoce haberse vuelto aún más emocional, quizá, por la edad. Yo siempre me he creído, en el fondo, que era escritor. Y los escritores siempre han tenido un ego muy grande. Lo de rapero, pues también ha hecho que esa chulería se viese reflejada en mis temas. Y ya, pues siendo de Madrid, pues es como la combinación perfecta. Mala mujer, mala mujer, mala mujer. Me ha dejado cicatrices por todo mi cuerpo, tus uñas tejer. Creo que esta última etapa sí que estoy muy emocional, aunque es una parte que siempre he tenido en mí, siempre he sido emocional, mi música desde crema. Y luego también es un poco más espontánea, no es tan performática, ¿sabes? El mayor reconocimiento le está viniendo de las colaboraciones y el respeto que recibe de artistas como la húngara o Toquiño, que entienden la música de forma diferente. Cuando yo le pongo la música, cuando yo le pongo una demo a Toquiño y Toquiño me dice que es una maravilla y que sí, que se quiere subir, que va a hacer unos arreglos de guitarra, que quiere corear, que me parece esta estructura y me trata de tú a tú a nivel artístico, pues para mí eso ha sido lo más importante del proceso. Gracias al confinamiento decidió sacar este nuevo disco, el madrileño con el que hace un viraje completo desde la música urbana a un nuevo estilo que mezcla sonidos latinos. Como Antona Álvarez, Crema o el madrileño, Zetangana todavía tiene mucho que decir. Como lo haga, seguro, será una sorpresa. Se te fueron las ganas. Se te fueron las ganas. Termina aquí Euronews hoy y termina una semana de intensa actualidad. Gracias por su compañía. Les dejamos con imágenes de una iniciativa en Italia que devuelve a los mayores los besos y abrazos que nos ha robado la pandemia. Todo el equipo de Euronews en español les deseamos un feliz fin de semana. Gracias. 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 No, 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 no. ¡Gracias!